Nosotros nunca hemos tenido ese recelo de que apareciese el nombre o de que a toda costa tuviésemos que tener los colores corporativos, el nombre, etc. Porque ya te digo que creo que hemos sabido entender el momento político y cuando ha habido que hacer ciertas sesiones o llegar a ciertos acuerdos con otros espacios políticos lo hemos hecho sin ningún problema y creo que con mucha generosidad política, porque no siempre es sencillo hacerlo. Creo que no es una cuestión tampoco de vaciarse de lo que eres, porque al final seguimos siendo una organización política, con una militancia, con una identificación al espacio. Entonces todo es ese juego de equilibrios que es lo que se ha venido haciendo todos estos años, entre seguir siendo lo que eres, porque al final es lo que te proporciona esa herramienta para poder cambiar cosas, hacer leyes y mejorar la vida de la gente y a la vez ser generoso para poder ceder en ciertas cuestiones que te permitan crecer y ampliar y no restar.